Y voy a ir, voy a ir directamente a Madrid con Pablo Gómez García de la Agencia EFE para registrar, conocer las reacciones. Pablo, buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes desde Madrid. Pues tenemos comunicado del gobierno español después de las palabras expresadas por el presidente de México. El gobierno de España rechaza en un comunicado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores esas descalificaciones, asegura, realizadas por López Obrador. El gobierno español subraya al Ejecutivo español que quiere tener con México unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren, dicen los españoles y los mexicanos. También hemos podido escuchar a varios ministros españoles, principalmente al ministro de Asuntos Exteriores, a José Manuel Álvarez, quien, estando en Bruselas, donde se ha reunido y ha tenido diversos encuentros dentro del seno de la Comisión Europea, ha dicho que debe quedar muy claro que el gobierno de España va a defender a los españoles, que va a defender también el buen nombre de España y a sus empresas en cualquier circunstancia y ante cualquiera exteriores. Recuerda que España y México son socios estratégicos que están unidos por profundos lazos, dice, humanos, culturales, históricos, lingüísticos y también económicos. Y en este sentido, resaltan que más de 175.000 españoles viven en México y que cerca de 30.000 mexicanos residen en España, que además es el segundo país inversor en México con más de 70.000 millones de euros y que cuenta con 7.000 empresas en ese país. Bien, Pablo, también hubo reacciones de Álvarez, él ha visto desde Francia ayer en Lyon y hoy en esta otra reunión de Oceanos. También se informó que habían hablado por teléfono anoche en Tiempo de México, Álvarez y Marcelo Obrá, el secretario de Relaciones Exteriores. Pero lo que nos dicen de todo es, no, la conversación fue muy cordial. Siempre las conversaciones privadas dicen que son muy cordiales y nunca sabemos cuál es la realidad. Eso es, ha confirmado Álvarez esa conversación que mantuvo ya en las horas prácticamente inmediatas a las declaraciones de López Obrador y también la cordialidad se expresa tanto en declaraciones de Álvarez como de otros ministros. Ha dicho Álvarez, por ejemplo, que España va a trabajar siempre por mantener esas mejores relaciones con México, para reforzar los lazos con este pueblo hermano, así lo ha calificado, y que quieren unas relaciones basadas en el respeto mutuo y que por eso este tipo de manifestaciones, que él dice que son injustificadas, sobran. Por ejemplo, también la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado que los vínculos de España con México y sus ciudadanos no van a desaparecer, ya que México es un país hermano con el que se sienten todos los españoles muy identificados y confía, decía Robles, en que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se van a tomar las decisiones adecuadas. Y se insiste mucho en esas cifras desde el punto de vista económico y de turismo. Por ejemplo, la titular española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también ha dicho que México es un socio estratégico de España en esa relación comercial que ha calificado de robusta y que cree que no hay peligro en esas relaciones diplomáticas entre ambos países. ¿Se ha entendido, Pablo Gómez García de la Agencia F en Madrid, se ha entendido lo que el presidente López Obrador dijo, pausar las relaciones? Porque hoy dijo por la mañana, no, no hay un rompimiento de relaciones, por supuesto, no hay un rompimiento de relaciones. Ha dicho lo que no es un rompimiento, pero todavía yo no tengo claro aquí, ¿sí? Que es pausar las relaciones, porque eso sí no lo ha explicado. Eso es, los ministros la verdad que no se han referido en concreto a ese asunto, tampoco el comunicado del gobierno español, pero sí que es normal esa incertidumbre que pueda crear ese término, porque, por ejemplo, en las distintas consultas que ha hecho la Agencia F con distintos expertos, por ejemplo, la internacionalista Arlene Ramírez Uresti aseguraba a F que no existe en el derecho diplomático ni tampoco en el derecho internacional, esa figura de pausar las relaciones diplomáticas. Advertía esta internacionalista que estas declaraciones podrían traer consecuencias para México y nos aseguraba que esas consecuencias son palabras, como digo, de ese internacionalista y no de ningún miembro del gobierno español, pues esas consecuencias podrían ir desde sanciones económicas hasta que el propio gobierno español pudiera marcarse o pedir ese término de las relaciones diplomáticas. Pero como bien expresabas, hay mucha incertidumbre en torno a ese término que, como digo, no existe o no parece existir en el derecho diplomático de esa figura de pausar relaciones. Pues se burlaba el presidente López Obrador por la mañana de que no dicen que no existe esa palabra, pero bien que entendieron. Yo creo que bien que entendimos lo que es pausar, no. Sí entendemos que hay un conflicto, que se planteó un conflicto, o que creó un conflicto. Eso es. Esto sí que parece que no llega a ser una ruptura, pero la pausa lo que se puede interpretar es como que hay diversos asuntos o diversas controversias pendientes y que quizás, no sé si se refiera a un periodo de reflexión que debe tomarse, no sé si desde las dos partes o al menos unilateralmente desde México, pero, como os decimos, desde el gobierno de España a través de ese comunicado, desde las declaraciones que hemos podido escuchar ya, tres ministros españoles no acaban de referirse a ese término de pausa ni tampoco se acaba de comprender entre los ciudadanos españoles a qué se puede referir López Obrador con esa figura de pausar relaciones entre México y España. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Buenas noches allí en Madrid. Gracias a vosotros. Buenas noches. Saludos. Estás muy bien, Pablo Gómez García de la Agencia EVEN.